Acor Antioquia Yo ya soy un muchacho, miremos Bueno, soy Anselmo Elchemo Quirós, fui 10 años Presidente de la Cor La Cor es el gremio más importante de los periodistas Que tiene Antioquia Y significa un respaldo muy grande para todos los Procesos y todas las campañas Que se ha hecho en el deporte antioqueño De manera que la Cor, periodista de la Cor Desde cuando se fundó, hace 70 años Ha sido muy importante En el desarrollo del deporte antioqueño Juan Carlos Elgamo Estrada Para mí O lo que significa para Colombia Lo que es la Cor Antioquia Yo creo que es Ante todo como la unión que tiene El gremio de periodistas acá en Antioquia Que ha sido tan fuerte que ha favorecido A tantos periodistas Sobre todo en la pandemia Pero ante todo también la labor periodística Que se viene cumpliendo En distintas partes Que se hace de una forma como tan profesional Y tan entregado a esta empresa A lo que es la Cor Antioquia La trova para este gremio Para propios y para extraños Feliz Isabel Sacor Por cumplir 70 años Hola, soy Lady Giovanna Echeverry Socia de la Cor Antioquia Y para mí la Cor significa Alegría, solidaridad Es una agremiación que siempre ha estado presente En los momentos buenos Pero también en los momentos malos De la historia del deporte En el país y en el departamento Cañón Julio César Cargo, narrador deportivo Periodista deportivo De la Cor Antioquia Universidad de Antioquia 1972 Para mí es una escuela ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos Y aprendemos todos De la Cor Le debo mucho He estado muchas veces En la Cor Antioquia En la Junta Directiva Y ahora Siempre la ayudo Porque soy del Del comité De ayudas de la Cor Y también De La Junta de Vigilancia De la Cor Soy el presidente De la Junta de Vigilancia Entonces para mí Ha sido una escuela Consecutivamente Ha sido reelegido De la Junta de Vigilancia No sé por qué Comunicador social También soy licenciado De Matemáticas y Física De la Universidad de Antioquia También Hola, soy Andrés Esteban Marín Periodista La Cor Es algo especial Para el deporte Para la actividad física Y la recreación En el departamento ¿Qué es la Cor? Es la casa De todos los periodistas Y esto es especial Precisamente ¿Por qué? Porque ayuda A la transformación social Y a la transformación De vidas Soy Julián Uchoa La Cor Antioquia Anteriormente Ciclo Deportes Antioquia Fue un club Un círculo De personas Que dieron paso A generaciones De locutores De periodistas De fotógrafos Y de camarógrafos Con unos principios Muy propios Que han hecho Que este gremio Se destaque Porque aporta Mucha gente A la academia Gente que ha merecido Muchísimos premios Y gente que se desempeña Muy bien En todos los medios De comunicación Hola soy Daniela Paniagua Y a Cor Antioquia Significa para el periodismo Deportivo del país Una gran masa De buenos periodistas De buenas personas Definitivamente Hoy es una fiesta Para celebrar Los 70 años De los 70 años De esta gremiación Que se ha preocupado Por dignificar La profesión En todo el país Y sobre todo En la región Sara Hernández Castaño Pues la Cora Antioquia Para todo Colombia Significa La asociación De periodistas Con más miembros De todo el país Y definitivamente Es una asociación Que congrega A los mejores periodistas O a los más Entrañables periodistas Que ha tenido Durante toda nuestra historia En Colombia Luis Fernando Loaiza Gallego De Indeportes Antioquia Orgullosamente socio De Acor Antioquia La Acor Antioquia Es una gremiación Modelo en el París Para todas las demás Gremiaciones territoriales 70 años No se cumplen Todos los días Y en 70 años Ha demostrado Solidaridad Agremiación Compañerismo Colegaje Y profesionalismo Juan Fernando Gallego Socio Acor Antioquia La Acor para el periodismo Significa El gremio Que une A todos los periodistas Y este gremio No solo es de periodistas Sino de amigos De una labor social De construir periodismo Y construir ciudad De construir un espacio Donde los ciudadanos Pueden expresarse La Acor Antioquia Es una familia Es una unión Es un grupo de personas Que quieren hacer todo Para que la sociedad Esté mucho mejor Yo soy EPM Elkin Posada Martínez Periodista de La Acor Colombia Y La Acor es Honestidad Responsabilidad Y Disciplina Es lo mejor Que tenemos en Antioquia En Colombia Y en el mundo De la Acor de la Acor ¡Gracias!